Seguimos con la trilogía de las consolas que podemos comprar en Navidad. Ayer fue el turno de Xbox One X y hoy le toca nada más ni nada menos a las razones por las cuales sí debemos comprar Nintendo Switch. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información. Y hoy estamos aquí, insisto, para continuar con este especial, con estos vídeos acerca de Navidad, de este 25 de diciembre, de este momento tan maravilloso. En estas fechas tan señaladas, pues bueno, con la familia, con los amigos y nos hacemos regalos de esas posibles compras que vienen incitadas, ¿no? También por el consumismo de estos días. Quiero analizar el porqué de la importancia de, sí, meterle caña a los argumentos para comprar algunas de las consolas que tenemos a día de hoy en el mercado. Como bien he dicho en la introducción, ayer hablamos de Xbox One X, hoy hablamos de Nintendo Switch y, por supuesto, mañana, o pasado mañana, ya veremos, nos centraremos en la compañía PlayStation. Pero bueno, dejando a un lado Xbox y PlayStation, hoy nos vamos a focalizar todo en lo que viene siendo la compañía de Kyoto, la gran N, Nintendo, con su consola Nintendo Switch. Y vamos a empezar, evidentemente, con todos esos argumentos, pero antes de iniciar con dichos argumentos importantes, nos vamos a centrar, básicamente, en analizar la consola. Estamos hablando de una consola que, evidentemente, para los que no estéis familiarizados, gente que igual no lo tiene tan por la mano, es una consola que ha salido en marzo de 2017. Básicamente es un hardware de 2017, es la, digamos, la que sale a un precio más o menos cerca de los 300€. Puede bascular en función del sitio donde la compres, en función del pack, pero digamos que el precio inicial, el precio original, eran 300€. Luego los impuestos, pues en función del sitio, pues vale más o vale menos, pero para que os hagáis una idea, lo que es el hardware, básicamente, el hardware, nos sale por 300€. Vamos a empezar por las razones. Yo, personalmente, cuando veo, cuando analizo, y esta consola tiene bastantes y, sobre todo, muy diferentes, por así decirlo, pero yo la principal, para mí, esto es para mí, esto ya sabéis, como os lo digo siempre, es muy subjetivo, yo no vengo aquí a dictaminar sentencia ni muchísimo menos, eh. En primer lugar, son los exclusivos. Es que son unos exclusivos, encima, que dan mucha variedad al catálogo general, ya sea de PlayStation, de PC o de la propia Xbox, pero es que encima son exclusivos muy variados entre sí. Por ejemplo, Zelda, no tiene nada que ver con Mario, como bien sabéis, Mario no tiene nada que ver con Splatoon, Splatoon no tiene nada que ver con Xenoblade, Xenoblade no tiene nada que ver con el Mario and Rabbids, ¿no? Entonces, te están dando, Nintendo tiene la peculiaridad, eso que le denominan, pueden denominarle la magia de Nintendo, llamarlo como queréis, tiene la peculiaridad de trabajar muy diferente en la industria. Tiene una forma de trabajar, a nivel de software, muy diferente, ¿no? Ya no solo los juegos que desarrolla la propia Nintendo, por qué recordar, Nintendo es una compañía que tiene muchas caras, ¿no? Es decir, es creadora de hardware, es creadora de software, también es compañía en sí, también hace poco creó el parque de atracciones, ¿no? Que si ahora hago Amibus, que si ahora hago una Nintendo Classic Mini, ¿no? Y todo lo gestiona de una manera muy completamente diferente a las compañías como pueden ser PlayStation y Xbox. Pues en el caso de los videojuegos es igual. Los juegos que desarrolla la propia Nintendo, como sabéis, Zelda, Mario, el propio Splatoon, no tienen... Vale, sí que es cierto que luego hay otros juegos, que por ejemplo el propio Xenoblade, Monolight, ¿no? La desarrolla Monolight, los Rabbids la han desarrollado Ubisoft, pero siguen esta senda. Siguen esta senda de la variedad, de aportar bastante diferencia al catálogo. Y esto es muy interesante que sea de esta manera. Porque en el caso de PlayStation, ya sabéis que a mí me encanta, son exclusivos y probablemente, ya lo he dicho, muchas veces son mis favoritos, pero sí que es cierto que siguen un patrón muy evidente, ¿no? Tú coges Uncharted, coges The Last of Us, coges Horizon, coges Aladdish Gorn, coges Got of War, ¿no? Y todos están teniendo ese parámetro de vista en tercera persona a una distancia por detrás prácticamente del hombro, ¿no? Ahora todos parece que van, todos tienen una profundidad narrativa, ¿no? Y siguen un mismo patrón, ¿no? En el caso de Nintendo esto no sucede. En el caso de Nintendo, insisto, cada exclusivo es de un padre y una madre completamente diferente. Y eso es muy interesante también como comprador. Seguimos con las virtudes. Versatilidad. Importante. La versatilidad es muy importante. ¿Por qué? Coge el hueco en el mercado que no tiene ninguna. Y esto ha sido muy importante a la hora de competir, a la hora de salir al mercado a ganar y a la hora de conseguir estas ventas tan jucosas que luego entraremos a analizarlas, pero que realmente ha sido en el no ir al intercambio de golpes con otras compañías que tenían ventaja en estos aspectos, ¿no? Ya sea por unas virtudes o por otras, Nintendo ha decidido abrazarse a ese territorio que también le ha ido en la historia, que es el mundo de las portátiles. Como bien sabéis, hace poco hicimos el especial PlayStation los 70 millones y analizamos el top 10 de consolas históricas, ¿no? En ese top 10 estaba Game Boy, estaba la Nintendo DS y esas dos estaban prácticamente en el top 3. Y también ha vendido muy bien Nintendo 3DS, con lo cual Nintendo sabía que si hacía bien las cosas y fusionaba ese híbrido de consola de sobremesa con consola portátil, las ventas le iban a ir de puta madre. Y encima lo están haciendo muy bien. Y esta versatilidad, insisto, es un hueco muy importante, porque el hueco hardcore a nivel portátil se está perdiendo. Se estaba perdiendo, mejor dicho, en pasado. Se estaba perdiendo en detrimento del mundo de los móviles que cada día vemos que son más free to play, más pay to win, ¿no? Esta sería la fusión del mundo de los móviles a nivel de videojuegos, ¿no? Nintendo ha sido muy inteligente en coger un espacio hardcore portátil. Y luego encima tienes, pues, no abandonas 100% el mundo de sobremesa, porque tú puedes llegar, colocar esa portátil hardcore y seguir jugando en tu casa con un mando pro de la hostia o con el mando gatete este o perrete, como le quieran llamar, ¿no? Está muy bien, la verdad. Personalmente la versatilidad ha sido el acierto tocho de Nintendo. Pero seguimos. Cuando hablaba de portátil hardcore, estoy hablando de superportátil. ¿Os acordáis? El vídeo que hice ayer de Xbox One X que yo tenía la sensación, yo os decía, de estar ante un producto premium, 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 ¿no? Pues la sensación que tengo yo con Nintendo Switch, ojo, como portátil, es que es un producto premium. ¿Cómo portátil? La sensación hardcore del... Bueno, que tengo yo jugando como portátil por el tamaño de la pantalla, por los gráficos que se reproducen en la misma y por, bueno, por los propios Joy-Con, que me dan todos los botones que tiene cualquier consola, por así que cualquier mando, me da una experiencia de sobremesa en portátil muy cercana. Y eso es algo que yo no había visto en mi vida, porque cuando yo jugaba Game Boy y luego jugaba la Super Nintendo, por ejemplo, la misma generación, veía una diferencia abismal en lo que era la portátil y lo que era la sobremesa, ¿no? Con la Switch tengo la sensación de que me estoy llevando una sobremesa portátil y eso es algo muy interesante también que la gente tiene que tenerlo en cuenta a la hora de pensar si adquiere dicha consola o no. Otro de los debates que tuvimos al principio de, bueno, de que llegara Nintendo Switch fue el catálogo. Gracias a que mucha gente hablaba que el catálogo iba a ser mal o que no, que no iba a haber apoyo de las CIR o no, francamente tenemos la ventaja de que este catálogo a día de hoy, a la hora de hacer el análisis de si comprarla o no en Navidad, este catálogo ya está consagrado, está consagradísimo, por diferentes factores. Por diferentes factores. Ya sea que los indies se han lanzado a saco. Sabemos que gracias a este aspecto portátil es la plataforma ideal para jugar a los indies. Los indies venden muchísimo más en Nintendo Switch que en cualquier otra plataforma. Si me cabe, PC con Steam podría ser la competencia, pero realmente Nintendo Switch está vendiendo más. La CIR Party va por muy buen camino, ya hemos visto apoyo de prácticamente todas. Electronic Arts es la única que se ha bajado del carro, pero todas las demás han apoyado, sobre todo Bethesda, sobre todo Ubisoft, también Square Enix, con el proyecto Octopath. Os acordáis, ¿no? Del que os enseñé en las Ken News. Ese va a ser exclusivo, ¿eh? De Square Enix. O sea, se están lanzando bien las CIR Parties, esto es muy importante. Y sobre todo otro de los factores también determinantes, es que es la mejor plataforma acompañante. Y este es un argumento que siempre lo digo, siempre lo matizo. Cuando tienes una Play, la plataforma que te va a dar mejor variedad como plataforma secundaria, o como plataforma acompañante de Nintendo Switch. Cuando tienes una Xbox, Nintendo Switch va a ser la que te va a ofrecer más variedad. Y cuando tienes un PC pasa lo mismo con Nintendo Switch, sigue siendo la plataforma que te da más variedad. Porque tanto PlayStation Xbox como PC tienen mucho, mucho en común. Mucho en común. Nintendo Switch no tiene en común prácticamente nada con ellas. Muy poco. Por consiguiente, es la mejor consola acompañante. Y esto es lo que va todavía a potenciar más las compras. Y es por eso que es una de las razones por las cuales todavía la recomiendo más para que sea la compra de Navidad. Está vendiendo de puta madre. Hace poco vimos esta noticia, ¿no? Los 10 millones. Nintendo Switch ya había llegado a los 10 millones en 9 meses. Una cifra bestial. Está a punto de vender en 9 meses, en 8 meses, lo mismo que vendió en toda su vida útil Wii U. Es una noticia que los garantiza que la consola va a seguir teniendo apoyo. En este 2017 hemos tenido básicamente un catálogo tremendo. Un catálogo tremendo sobre todo para el arranque de una consola. Ya sabéis que las consolas normalmente no suelen arrancar con esta confianza. No suelen arrancar con tantos proyectos en desarrollo. Y Nintendo Switch nunca, una consola de Nintendo, haya conseguido tener el mismo año, alinear los astros de tal manera que tuviera un Mario Tocho y un Zelda Tocho. Pero es que encima, lo que sabéis, no solo este 2017 ha sido la polla, sino que se nos avecina Metroid, Prime 4. Se nos avecina Pokémon. Pokémon de sobremesa. Algo que tampoco se había visto nunca en la historia de Nintendo. Siempre habían sido Pokémon de segunda los de sobremesa. Como el Pokémon Stadium en 64 o el Pokémon Tournament, que es un juego de lucha, no deja de ser un juego de lucha en Wii U y ahora también está en Nintendo Switch. Bayonetta 3. Que decir que Platinum sigue apoyando, sigue recompensando que Nintendo financiara ese Bayonetta 2. Bayonetta 3 tiene una pinta tremenda. También se ha dicho que van a llegar tanto Bayonetta 1 como Bayonetta 2 a Nintendo Switch. Que el hecho de poder jugar con nuestra querida bruja de manera portátil me parece algo tan sensacional. Sobre todo, una de las cosas importantes que quiero destacar es lo que he dicho un poquito al principio del vídeo. Una compañía diferente, con un catálogo diferente, que nos viene a dar mucha variedad a lo que viene siendo el mundo de los videojuegos. Que es importantísimo, importantísimo que siga vendiendo y que siga creciendo en esta nueva etapa, en la etapa de Nintendo Switch. Dicho esto, paso a pediros vuestra opinión, que opináis de todo esto, que opináis de las razones, os la vais a comprar, queréis comprarla. Vuestra opinión, como siempre, importantísima en el canal. Si os ha gustado, dale like, si os ha gustado, dale like, cualquier cosa. Que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!